100 Palabras de Paco Ramírez La marca Bienestar se extiende peligrosamente. El gobierno está intentando asumir el control de todos los resortes que mueven al país con buenos dividendos políticos pero nulos resultados. Ejemplos sobran, el Banco del Bienestar, programas sociales con reglas de operación opacas, universidades del bienestar sin reconocimiento o el fracaso del Insabi. Hoy se suma el gas doméstico y el alza en su precio, 21% en lo que va del año determinado por los mercados internacionales. Urge solución, no una ocurrencia, ¿gas bienestar? ¿De dónde saldrán los recursos para crearla y en tres meses? México importa el 75% del gas que consume, Pemex provee el 25% restante, la mitad también lo importa y si quiere bajar precios tendrá que subsidiarlo, ahogando más a Pemex. Se requieren soluciones financieramente viables, no bombas de tiempo ni monopolios del Estado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!